Suri, le vamos a contar lo que ha sido ya no un hecho aislado, sino algo que se viene repitiendo desde hace tiempo y en donde hay quienes están pidiendo que por favor se haga algo. Miren, esas imágenes que ustedes están viendo ahora es una casilla que quedó absolutamente incendiada. Un nuevo acto vandálico que, como decíamos, conmueve nuevamente al sur de la Argentina. Esto ocurrió en la provincia de Río Negro, en Villa Mascardi, y otra vez se convirtió en un escenario de ataques frecuentes. Esta vez fue un grupo de encapuchados. Se cree, todavía no está confirmado, que podrían llegar a pertenecer a una agrupación mapuche. Lo que sucedió es que incendió una casilla móvil que Gendarmería Nacional había instalado ahí en Villa Mascardi para custodiar un predio que ya había sido atacado antes, que había sido atacado en agosto pasado. Piedras, palos, disparos, según algunos de los testimonios, es lo que los vecinos escucharon en el lugar antes de que finalmente ardiera esa casilla. La cabaña Los Radales, que es la que está custodiada ahora por Gendarmería, fue atacada el 1 de agosto de este año. Vandalizaron la propiedad, provocaron daños totales, destruyeron absolutamente todo. Y ese fue el segundo atentado contra el mismo lugar, contra la misma vivienda, que durante la pandemia, en abril del 2020, ya había sufrido otro ataque similar. El de anoche, el autoactual, es el tercer ataque que los encapuchados cometen contra la misma propiedad. Ya no podemos seguir esperando que alguien haga algo. Estamos a merced de los mapuches, es lo que dicen los vecinos. Lo que ustedes van a escuchar ahora es a uno de los dueños de ese lugar que están viendo allí en pantalla, que por tercera vez ha sido atacado. Hace dos meses nos incendiaron la casa, totalmente destruida. A raíz de los reclamos que venimos haciendo desde hace años, el gobierno provincial instó a las autoridades nacionales a poner, reforzar la vigilancia en la zona. Y pusieron un puesto de gendarmería. Y eso fue lo que fue atacado anoche, primero con piedras, luego con balas y luego incendiado. Y también me incendiaron un galpón que era el único que había quedado en pie del incendio anterior. Los gendarmes tienen orden de no reprimir, de replegarse. Y bueno, se han ido del lugar, el predio ha quedado totalmente abandonado y los vecinos liberados a...